Hola amigos, hoy nos hemos venido hasta el Molín de Peón, en el río Ayer. Uno de sus afluentes tiene estas instalaciones que cuidan y gestionan nuestros amigos de la Sociedad de Pescadores en Maravallu, de Asturias. Vamos a ver cómo gente que trabaja desinteresadamente por el río prepara estas instalaciones durante todo el año, que cuidan unas truchas que llegan a alcanzar los 3 y 4 kilos de peso y ahora ha llegado el momento de desobarlas. Vamos a coger, vamos a sacar unas truchas de los estanques que están sin desobar, los vamos a meter en un estanque que tiene un poco de anestesia o tranquilizante para que los peces no sufran. A continuación extraeremos las huevas de las truchas para más tarde fecundarlas con el semen de los machos, ya limpiarlas y dejarlas en las cunas para que incuben. Este, por el momento, es el futuro de nuestros ríos. Si pescadores y gente como esta, compañeros del Maravallu, no trabajaran por nosotros, llegarían las truchas a desaparecer. Vamos a verlo. Augusto, ¿en cada tanque de estos cuántas truchas podéis llegar a tener? Bueno, ahora tenemos muy juntes porque, bueno, en la época de Sobe las juntáis. Normalmente tenemos... Y Manolo, ¿cuántas truchas tenemos en cada balsa? 120. Aquí tenemos las truchas metidas en este tanque que tiene anestesia, para que ellas no sufran. Las tienen aquí y se relajan para después ya cogerlas, catarlas a ver si están preparadas para desobar y, si es así, sacarle las huevas y ya las pasan a un tanque en el que están todas las truchas desobadas. Venga, vamos a verlo. Dale, Augusto. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Ahora Augusto coge una de las truchas Y todavía en el tanque con la anestesia Prueba que esté madura para poderle sacar la hueva No está madura Las que no están maduras vuelven al tanque de las no desobadas Las que están maduras la desoban Y luego van al tanque de las desobadas Qué preciosidad de truchas ¿Cuántos años llevan estas aquí? Cinco años Cinco añitos Ahora va a sacar más peces Y el proceso siempre es el mismo Ahí va La pasa por un barreño de agua Para quitarle el anestésico Para que no caiga a los huevos ¿Me echaron para atrás o qué? ¿Qué le coges? La aprietas del lomo hacia abajo ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí estamos en el proceso de fecundar los huevos con los machos. Sacamos los machos de los tanques donde están los machos, van a la piscina que tiene el anestésico, se quedan ahí un momento para tranquilizarse y después les ordeñan para poder fecundar los huevos. ¡Gracias! Como nos explica Manolo aquí, han estado los huevos con el semen alrededor de 10 minutos. Segunda parte importante que ha hecho Manolo, ha equilibrado la temperatura del agua con los huevos. Los huevos estaban a 9, el agua a 7, ha mezclado un poquito de agua hasta que han cogido una temperatura de 8 grados. Y a continuación lo está lavando repetidas veces para eliminar impurezas, para eliminar los huevos no fecundados, que si los veis bien, son esos huevos blancos que veis flotando, esos no han quedado fecundados. Entonces Manolo los va lavando ahí con cariño una vez, dos veces, tres veces, hasta que los tiene limpios. Y a continuación van a una bandeja. ¿Y en la bandeja cuánto tiempo van a pasar? De 45 o 50 días, bueno, ahora esparsemoslos bien. Para que no se amontone. El problema de que esté muy amontonado, después a la hora de limpiarlos, cuando ya hay alguno que no fecunde, da mucha problemática. Ya, muy juntos porque cuando quitas las impurezas, ¿qué las haces? ¿Con un tubito cebado? Entonces ahora, cuando vengan más y terminamos de llenar el cajón, estos que quedan blancos son los que no... Los que no están fecundados. Estos los absorbo con... Vale. Tampamos y en 15 días, ni tocarlos. Ni tocarlos. Hasta que esté ya el embrión formado. Bien formado. Ya podemos manojarlos. Ahí sacando los malos. Eso es muy importante, entiendo, la limpieza, ¿no? Si no se sacaran los blancos... Se empiezan a podrir... Se empiezan a corromper el agua. Igual salen... Y en la otra es cuenta tienes 30 malos. Igual salen hongos también o... Son hongos, los huevos son hongos. Antes había... Cuando empezamos aquí, usabas el verde malaquita para lavar los huevos, estos no se pegaban. Pero eso está prohibido ahora porque... Es contaminante el hongo para el río, porque este agua vuelve al río, evidentemente. Este es el que está prohibido, entonces lo único que queda ahí es limpieza, higiene y no queda más. Y mucho trabajo manual, ¿eh? Manual. Muy bueno, Manolo. ¿Cómo cuántos huevos calculas que hay en cada bandeja? Así, a grosso modo. Cada cajón de estos hay aproximadamente unos 15.000 huevos. 15.000. ¿Y de ellos qué salen? De 15.000 calculamos que... Un 80%. Bueno, en el río ese porcentaje se reduce al 20%, es al revés. No sabemos lo que queda en Alevín, lo que sí saben, según nos cuentan, que sale el 1% a trucha adulta. A trucha adulta. En el río, por medio natural. Y aquí, pues, al mar, lo pasan en Alevín, es un huevo, luego en Alevín es morete en algún... Ya, eso está claro. De hecho, en la producción aquí, Molín Peón es buena, pero es porque gracias al agua, ¿eh? La calidad del agua es muy buena. Bueno, jalos y todas las sociedades hacemos todos lo mismo. Pero, amigo, jugamos con la calidad del agua. Y después, ahora, pues, ya los tapamos. Y esperar que venga otro... Que venga más y no llueve inconveniente. La luz, así, tan nublado, así, pero la luz del sol no... No les gusta tampoco. No les gusta mucho. Aquí tenemos la mayor herramienta de Manolo para tratar los huevos. Para no tocarlos con los dedos, utiliza una pluma de buitre y los va colocando bien con mucho cariño. Este trabajo requiere cariño, mucha atención y dedicación. Y toda la gente que trabaja aquí lo hace de manera altruista. Aquí no cobra nadie. Estas son las instalaciones originales del Molín de Peón, donde cuántas truchas podéis tener ahí, cuántos huevos podéis criar. Aquí abajo nosotros tenemos calculados por los cajones que llegamos a contar, uno a uno los huevos, aquí abajo sacamos 300.000 alevines. Pero aquí antes las truchas las teníais en estos tanques grandes y... Después de que nacen aquí, claro, y empiezan a amontonarse mucho, los alevines de la cabecera crecen muy bien. Los de cola ya os cuesta muchísimo más trabajo. Entonces vamos pasando alevines de la cola a estos tanques más grandes para que puedan comer bien y desarrollarse bien. Bueno, o sea que sumando los alevines de aquí más los de arriba, medio millón. 500.000, sí. Bueno, tío, enhorabuena. Bueno, amigos, hasta aquí nuestra visita el día de hoy al Molín de Peón. Os hemos mostrado cómo un grupo de amigos pescadores cuidan del río, se encargan de gestionar esta piscifactoría de manera totalmente antruista, para que luego nosotros podamos encontrar las preciosas truchas en el río. Gracias. Gracias. Gracias.